Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a ver la que seguramente sea mi mejor jugada desde que estoy jugando CSGO. Una jugada explosiva, una jugada que aún no me creo y que la verdad quiero enseñaros en un vídeo. He visto que los vídeos que subo de jugadas míos, normalmente con música, que a mí por ejemplo me gustan mucho, no son muy visitados. Así que hoy voy a hacer algo distinto. Os voy a enseñar 5 jugadas que me he sacado durante esta semana y quiero comentarlas por encima para que sepáis todo el rato lo que pienso, por qué hago cada una de mis acciones y voy a ir de la peor a la mejor y ahí os enseñaré la que me saqué el día de ayer. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver las jugadas. Estas jugadas, por si os preguntáis, el nivel del lobby está entre el 9 y el 10 de Facebook. Últimamente estoy jugando muchísimo más. De hecho, ya estoy en el nivel 9 y medio intentando recuperar ese nivel 10 que perdí hace meses. La primera jugada es con la Deagle y de hecho me hace especial ilusión porque, como sabéis, no soy demasiado bueno con la Deagle. Como veis, ahí dropeo la SG porque yo ni tengo chaleco y además me habían tocado. Así que, por lo tanto, yo dije, bueno, con la Deagle puedo matar de un disparo a la cabeza. Con suerte, como veis, están entrando por Monster. Aquí tengo la suerte de moverme a sacos porque tiran ese humo corta. Dejo pasar al primero de ellos para que se piense que no hay nadie y, como veis, ahí consigo matar a los dos. De hecho, tengo suerte de que ninguno esté mirando corte y me parece que uno tenía la bomba. Y, por último, el de Sight con ese turnón. Yo pienso que ahí lo bien que lo hice fue dejar pasar al primero para que no se pensara que había alguien mirándoles. Y ya después tuve, evidentemente, la suerte de que ninguno estaba en disposición de matarme. ¡Vamos a seguir! Vamos con un Clutch. Creo que es un 1 para 4 en Mirage con el AK. Vais a ver tanto AK como AVP. Así que vamos a ello. De hecho, esta partida me saqué muchísimos, muchísimos cluches. Como veis, mato al primero de Conector. Pues no, no es un 1 para 4 porque está también el verde. Me parece que le matan ahora al verde, si no me equivoco. No, como veis de momento... No, está en la zona de medio. Le matan de Conector. Yo tiro ese humo para que, evidentemente, no me maten de ventana. Y, como veis, estoy hiper tocado. Estoy a 6 de vida. Vale, aquí lo que pienso yo. Si os fijáis en el minimapa, la bomba está en la zona de la de Ruminista, en España. Desde ventana juraría que no se puede ver porque está como un nivel por encima, a no ser que esté muy cerca del agujero. Así que lo que pensé aquí es lo siguiente. Dudo que sepan dónde está la bomba. Así que voy a cogerla y ya después ahí decido si ir A o B. Vamos a ver qué es lo que hago. Como veis, yo voy aquí tranquilamente. Tengo tiempo de sobra. Y la bomba sí está pegada al agujero. Pensaba que estaba un poquito más alejada. Pero creo que no se puede ver. Aquí, por tiempo, básicamente, digo, bueno, voy a ir a B porque podría ir en silencio si hubiese ido A. Tendría que haber hecho ruido. Y aquí tengo la grandísima de las suertes que, como veis, le veo la pistola a la persona que estaba busteada. Planto la bomba. Oigo que el CT salta por la zona de ventana y no me lo pienso. Y le he decidido hacer el challenge a hacerle un prefire porque estaba a 6 de vida y una bala me habría matado. Ahora vamos con un 4K. Que a mí me hace también especial ilusión porque pienso que es de los mejores clashes que he podido jugar. Tiro ese humo a banco. Flaseo para poder entrar tranquilamente. Me parece que no sé si estaba cegado. Si estaba mirando larga, esa flash ciega totalmente. Planto la bomba. Tiro el molly. Y aquí decido hacer un gamble a arriesgarme a entrar a banco. Aquí siempre tiene que venir alguien porque tiene que ganar la zona de banco y como veis mato al primero. Y aquí ahora viene la putada. Porque va a pasar una cosa que vais a ver ahora y es que mi compañero muere. Por lo tanto sé que uno va a venir por huevos de este toilet y estaba el de basuras. Así que básicamente lo voy a repetir desde aquí. En cuanto muere el morado, aquí decido pusear. Decido pusear para matar a la persona que me va a venir por basuras y ya después encargarme de flores. Porque tengo ahí la posición ganada y es bastante fácil matarle. Así que yo pienso que esta jugada la hice bastante, bastante bien. Y nada, estoy bastante orgulloso la verdad de ella. Seguimos. Y aquí empieza ya lo bueno. Esta jugada me la saqué hace tres días y pienso que es una de las jugadas también más impresionantes que me he hecho en plan tipo clash. Vamos a ello. Estamos, como veis, en Inferno. Ese pick lago muchísimo para la zona de secundaria. Fallo el primer disparo por desgracia, pero meto el segundo. Aquí, como vais a ver, rota la zona de corta. ¿Por qué? Porque el morado está viniendo a la zona de larga. Decide rotar. No sé si es la mejor opción porque estábamos en un 4 para 4. Pero a lo mejor él dice, oye, que van a entrar a la zona de A. Y de hecho ahora se va. Aquí, claro. Digo, me la voy a jugar. A que me entren por boiler. A que me entren por medio. Si se hubieran ido para larga, hubiera sido una grandísima putada. Aquí de hecho nos colean que es en B. Por lo tanto ya mi compañero empieza a rotar. Y aquí oigo al lurker. Como vais a ver ahora. Aquí le oigo y decido matarle. Bueno, decido matarle no. Le mato porque la verdad que era una kill bastante fácil. Vale, como veis empezamos la rotación hacia la zona de construcción. Y aquí matan a mi compañero. Aquí vais a ver que el de ruinas me rusia sin sentido y saltando. Que esto el terrorista le ha hecho de culo, fijaros. Empieza a saltar y digo, ¿qué hace? Y bueno, aquí... Y ahí lo tenemos. Y quiero que os fijéis en un detalle. Que lo voy a poner un poco a cámara lenta. Lo voy a poner como a mitad de velocidad para que lo apreciéis. Aquí yo no lo sabía. Y me colean que hay una persona en barbacoa. Que es como llamamos en España la zona de la derecha. Pues lo que hago yo, como veis, es izquierda-derecha, izquierda-derecha. Le quería hacer fallar el disparo. Y de hecho solo me da una bala. Porque lo que quería hacer él era sacarle de ahí. Sacarle de ahí y intentar el nosecob. Que como sabéis es un recurso que utilizo mucho. Pienso que demasiado, que abuso demasiado de él. Tengo que intentar tirar más del cuisco con mira. Pero me funciona, me siento confiado. Y le meto la bala en la cabeza. Y ahora vamos con el último de los clips. Que quiero que lo veáis. Quiero que lo disfrutéis. Y vamos a ello. Ahí lo tenéis. Mucha gente me dirá. Pero Black, tu mejor clip. Eso ha sido suerte. Eso porque evidentemente me he sacado dos colaterals. Ha sido suerte. Evidentemente este es un clip en el que hay mucha suerte. Pero es muy espectacular. Son tres balas, cinco kills en muy poquito tiempo. Y perfectamente podría estar en ready. Vamos a verlo por última vez. Porque hay una cosa que me siento muy orgulloso. ¿Recordáis ese clip de Mirage en el que me hago un 4K increíble en la zona de medio? Y luego voy a rushear para matar al quinto. He aprendido la lección y se nota porque como habéis visto retrocedo. Espero que me puse el último. De hecho el último me deja a 17 de vida. O sea, me revienta literalmente la boca. Y consigo matarle. Así que chicos y chicas. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Dependiendo de los likes que vea y los comentarios. A lo mejor cambio o bueno, subo menos esos clips con música y subo más esto. Intentando como digo, explicar todo momento lo que pienso. No sé si os ayuda, no sé si os gusta. O si lo preferís ver tranquilamente. Se sabrá con vuestros comentarios y apoyo en el vídeo. Muchísimas gracias a todos por haberlo visto. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.